Bienvenido guys, en el día de hoy tengo pensado hacer varias cosas, entre otras recoger muchos materiales ¿Cuáles serán? Entre otras será la arena aquella y me iré por allí a buscar, bueno a ver toda la arena Porque tendría para cristales para 40 series, pero sí que necesito bastante porque quiero hacer mucha cristalera De hecho me quiero hacer una habitación cristal, tal cual, o sea una habitación enterita de cristal Y bueno, pues acto seguido, o igual que vamos incluso debajo de casa a ver si aparecemos en algún sitio especial Por lo pronto, hoy hoy es el lag pequeñito, no sé por qué hoy me va un poco tiróncete, pero bueno Vamos a intentar hacerlo con la mayor calma posible, bien, entramos dentro Y vamos a... Vamos a ver... Ah bueno, tengo un piquito aquí Eficiencia 3, eficiencia 3 Me llevo este normal por si acaso El de eficiencia, el de eficiencia se supone que... Bueno, pues me llevo el de eficiencia por si acaso Bien, ahora para bien me va a hacer falta... Eh... Hacerme una palma, a ver, que es que hace días que no entro aquí Palos, no sé... Vale, tengo palos, me faltará hierro Madre mía, madre mía, a ver que estoy un poco perdido Aquí, vale, hierro, efectivamente Quiero hacerme un pico normal Y una pala, que si no me equivoco Era uno, sin más Vale, no vamos ahí Pillamos, hacemos esto Chanan Y un piquito Por un lado Un pico Esto que es lana negra Vale, se ha hecho de noche Ahora dormiremos Y una pala Perfecto Con esto Y nos vamos a dormir Claramente Ahí está Esta gargantilla Como la llevo a regular Vale Con esto creo que tenemos suficiente Aquí tengo todavía más roca para colocar Que seguramente coloque en este mismo momento Antes de irnos Voy a dejar un poco en el baúl de porquería Porquería, valga la redundancia Y esto Esto sí que me lo llevaré Por si acaso encuentro algún animal Y me lo quiero traer a mi granja particular Vale No tengo todavía bastante cuero Para hacerme una mochila Pero es el siguiente paso también Vamos a dejar las esencias Que creo que van Madre mía, me he acordado Que cosas más raras Monedas Que sí que iban aquí Vale Perfecto Aquí van los brotecitos Si no me equivoco Perfecto también Voy a dejar esta la caña de azúcar Esto también Lo dejamos ahí Esto me lo llevo por si acaso Y... Vale Yo creo que con esto Vamos a ir bastante, bastante bien Vale Voy, voy, voy Este lag Voy, este lag Vamos a ver Vale ¿Tú que se ha solucionado ahora mismo El problema del lag? O sea Me acabo de dar cuenta De que... He pegado una subida de FPS Brutal Y así me da un gusto tremendo Lo único que le he quitado Ha sido un poco el sombreado Y quizá esta se la voy a poner A ver si no se nota demasiado Lo vamos a probar un momento Ajustamos el vídeo ¿Veis? Le he puesto los FPS Estos a 100 Y me va a 100 O sea Me he quedado loco O sea Lo tenía en máximo Y no me tiraba Vale Lo que era Lo que... Iluminación máximo Vale No, de hecho No me varía nada A los FPS Así que perfecto Una vez esto Va... Madre mía Así era hasta gusto No me lo esperaba Vale Perfecto Pues acabo de colocar Los bloques estos de aquí Joder Que ligeriza Por favor Y nos vamos directamente A picar Voy a mirar A ver si tenemos Si tenemos antorchas Perfecto No sé Parece que se está haciendo De noche Bueno Vamos al lío Me voy a ir Hacia esa montaña O incluso no Me pondré a hacer un agujerico Por aquí mismo Y tiraremos hacia abajo Bueno Vamos a andar un poquito Mejor Vamos a andar un poquito Y si encontramos Alguna montaña Pues de maravilla Quieto pollo Quieto pollo 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 Vale Bien Dadme un segundo A ver Perdonad que esté haciendo Estos ajustes En cámara Pero es que grabando Se me da mejor Vamos a subir un poquito Los chunks estos Vale Si subo más 110 Vale Vamos a probar por aquí Tampoco quiero muchos Vale Madre mía Ahora sí Ahora sí Esto ya es otro rollo Porque lo máximo Que se queda Pues a 50 Vosotros no lo veis Pero es que era una pasada O sea Me pegaba unos bajones Que me ponía a jugar a 16 Y esto no puede ser Aquí sí que consume Un poco más Pero también es normal Porque daros cuenta Que yo estoy volando Mira Ahí veo Una especie de huevecita Vamos a entrar A ver Quizá hasta haya entrado No lo estoy seguro Creo que no Vale No es huevecita Pero nos vale Bueno A ver Por aquí Vamos a mirar Sí Por aquí sí que hemos entrado Pero bueno Como mi idea es conseguir piedra Tampoco me importa demasiado Es decir Ah vale Pero hemos entrado Por aquí nada más O sea Yo puedo profundizar Y voy a profundizar De hecho así Directo ¿Por qué pitito? Pues porque Hay más probabilidades Sin duda De encontrar una cueva Que restando Y en total Como tengo el jetpack No me puedo caer Entonces Por aquí abajo Además de que se pica Más rápido Cogemos Ponemos una antorchita Para que veáis No os preocupéis Bajamos Bajamos Y si encontramos algo Eso que nos llevamos Por delante Que no Pues oye Tampoco pasa nada Realmente Vale Ahí me da una Una miradcita de esas Bien Bajamos Bajamos A ver si encontrársemos algo Sería la leche Perfecto Y si no Pues tiraremos En modo que divierte más Vale Por aquí encuentro un poquito de carbón Pues aquí si que expandimos un poco más El temita Perfecto Porque el carbón Ya sabemos que es muy necesario Más en nuestro caso Pronto Cuando encontremos más diamantes Empezaremos a hacer Unos hornos nuevos Que hay Tremendos Hoy va a ser el capítulo Básicamente de recolección de materiales Porque estos días He estado gastando mucho en la casa Y nada Hay que ir recuperando Madre mía Que ligerito me va Que gozada Yo pensaba que esto no tiraba ni para atrás Y oye Va bastante ligerito Tiene algún bajoncillo Pero oye Para no ser un PC La verdad que es que mi PC es una mierda Quiero decir Que esto no es ni PC Gaming Ni nada de nada Vamos Que esto es un PC De toda la vida de Dios Un portátil básico Que tiene un poquito de RAM Y un poquito de buena tarjeta vídeo Y vale Y dejemos de contar Vale Seguimos tirando para abajo Aquí Y nos pondremos Pues un poquito más abajo Unas cuatro Unos cuatro bloques Más o menos más abajo A empezar a ver si encontramos Un poco de diamante Mira por aquí parece que sale Eh No sé si es lapis lazuli O que mierda es eso Pero ahora vamos a mirar Vamos a poner esto Para que veáis bien Porque no quiero Vale Con esto no lo vamos a quitar Con esto sí Vale Es un bloque Ah metiste O algo así Y esto Si le doy con eficiencia Sale solo uno Eh sí La eficiencia Ah vale Me imagino que la eficiencia Era picar más rápido Claro Bueno pues sí Sinceramente sí Que lo va a gastar total Pues para eso está ¿No? Si lo dejamos Pues qué sentido tiene Lo fundimos Y si picamos un pelín más rápido Pues oye Está bien Está bien Yo que sé Vale Ahí está Perfecto Tiramos un poquito más para abajo Un poquito más Mira oro Oro Esto puede ser Madre mía Este oro me viene Al dedico Como anillo y cual dedo La verdad que llevo unos días Desde Estuve por Fallscreen Vale Que es mi network Mirando por ahí Sin más ¿No? Y me encontré con la sorpresa De que había un modo De que se promocionaba El canal ¿No? Por decirlo de algún modo Y digo Va Esto no va a tener mucho misterio Y claro Pues para toda la gente De Fallscreen Pues Estás abierto A que te vean ¿No? Sin Sin mierdas de esas De sub por sub Ni mierdas de esas Asquerosas Sino que Pues la gente Tiene la posibilidad De ver tu canal Y si lo ve Y le gusta Se suscribe Si lo ve Y no le gusta Pues no se suscribe ¿No? Incluso desde el mismo Fullscreen Si te gusta Le puedes dar Like al vídeo Que has visto Y demás Cosa que es muy interesante Porque Hombre De no A ver A ver ¿Eso qué es? ¿Eso he sido yo El que lo ha hecho? Puede ser Sí A ver Vamos a mirar un momento Efectivamente He sido yo Bueno Pues cosa que es bastante interesante Y ya Vamos a tirar por esta capa Como digo Cosa que es bastante interesante Porque realmente Lo complicado es darte a conocer ¿No? Yo tengo un twitter Tengo tal Y bueno Pues está bien ¿No? Pero nunca tira demasiado Ahora me voy a hacer un vlog De hecho cuando acabe esto Me haré un vlog Porque Creo que va a ayudar A expandir el tema Eh Y bueno Pues lo llevaremos Mira aquí Hay limonita de este Pero que no lo voy a coger Bueno Nada No voy a perder el tiempo Cogiendo esto Porque es que realmente Hay mucho O sea Esto lo puedo conseguir En el momento que me dé la gana Mira aquí tenemos Carboncito Que nos viene muy bien también Oye Que no es oro Ni es hierro Pues no Pero ¿Para qué nos sirve el oro Y el hierro Si no tenemos carbón? Porque hay que procesarlo Como sabréis Vale Perfecto Estoy súper contento Con el avance del canal Porque como digo En dos días he ganado Pues 20 suscriptores No 20 no Pero He mirado hace un rato Y éramos Si no me equivoco 15 más No me hagáis mucho caso ¿Vale? Porque yo también Soy un poco dejado No lo miro demasiado Pero claro Pues como tengo varios canales Eh Tengo uno de animales Tengo otro de flamenco Y Y otro un poco más A nivel personal ¿No? Que esos El de nivel personal Ya tiene 4 o 5 años Y no busco ni los suscriptores Ni nada siquiera O sea Yo subo vídeos De cuando me voy al campo Y demás Que si alguien lo quiere saber Pues oye Que yo se lo dejo En la descripción Sin ningún problema Y Y eso pues La verdad que está Está muy bien Y Y eso pues Por obligación te ves Pues entras al de flamenco 2000 suscriptores Entras al otro 500 No sé qué Joder Con las putas Antorchas de los cojones Cuántos Madre mía Si ya no me cabe más nada Eh 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 Pero y como he podido Coger tanto tío Vale Aquí Mira Aquí hay cosas Que son un poco Morrayilla Vale Me están petando El wasa ya Nada más llegar Ahí Mira Y vamos a hacer lo siguiente Cogemos Eh Por aquí Yo creo que no Lo volveré a Y si no Joder Vale Veis Es que ya no estaba Ni cogiendo Esto es carbón Que tengo 64 Mira Perla esta No cojones la tío Porque total Vale Vamos a ver Tiramos Mira Para 5 flechas Realmente Los huesos No Vale Estos Perfecto La lana Toma por culo Tengo ovejas Las puedo esquilar Cuando quiera Palos Oye Sinceramente Son muy fáciles De conseguir Ahora mismo Vale Roca Si que me hace falta Eh La mena De hierro También Esta de limonita Toma por saco Las riendas Están muy bien Ahí donde están Esto no se que es Así que toma por culo Esto Esto es comida Esto me viene muy bien Esto si que lo puedo tirar Vale Y ahora ya Pues ya hemos hecho Bastante hueco Nos vale para ir tirando Vale Porque ya no estaba Ni cogiendo Como veis Ya no cogía Ni los bloques Vale O sea que vamos A seguir tirando Madre mía Esto de eficiencia Coño Ahora Que pasa Que ahora va mucho Más rápido Que locura Le ha dado a este payo Que esto que es Tengo prisa Tres Y eso porque Coño Pues a mi me gusta Mucho la prisa Hostia Y eso porque Lo tengo además De continuo No entiendo Fijaros Hostia Que guay Vamos a picar Ojalá duro mucho No se Porque si tengo prisa De esa O iba Jade 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 Madre mía Es que encima Se me está viniendo La suerte Jade Jade Quieto rayo Vale Vamos a poner Unas antorchitas Que vosotros veáis bien Y hacemos así Y hacemos así Pim Pim Eso mejor así Vale Cogemos así Tenemos esto Bien Vale Perfecto Hostia Que pasada Como he pica La pena es Que se me va a petar el pico Pero bueno Tengo más O sea Tampoco es una Es que así Me fundo esto Enchando hostias Tío No me jodas Así me fundo Vamos La cueva esta Me la pico Vamos En un momento Lo esquivo Porque no quiero eso Ahora lo tiraré Porque me acuerdo Que lo he cogido Madre mía Que guafaba Y bueno Pues no sé Si eso Lo que se iba contando Que he crecido bastante Suscriptor Y la verdad Que estoy muy contento O sea Porque quieras que no Cuando te ves un poquito Estancado el canal Dices Me merece la pena Luego piensas que sí Realmente A ver No vamos a ser hipócritas Si me merece la pena Pero O sea Merece la pena A ver No os penséis que por Por ganancias Porque quien quiera ver las ganancias Lo puede ver Que gano Céntimos Si os digo que ni 50 céntimos Pues no os miento En este canal En otros canales Si que gano más Pero bueno Tampoco es una cosa Que en uno gano 50 euros En el otro gano Yo que sé 6 euros Si tú quieres O sea que Para vivir no me da Y tengo un número De suscriptores importante Por ahí Más que de suscriptores De visitas Que es realmente Lo que te paga Pero bueno Estoy en el 8 Tendría que subir Para bien un poquito Más arriba Para ver si encontramos Un pelín de diamante Vale Yo creo que por esta capa Vamos bien Pero a esta velocidad Se me funde el pico Que vamos Que da gusto Pero no entiendo Por qué se me pone La rapidez Esa de los huevos Porque joder Esto es la hostia Macho Vale Vale Tengo prisa Tengo prisa Tengo prisa Por favor Abranme Así Es que así Consigo piedra muerte Y me viene de maravilla Y acto seguido Nos vamos Mira va Joder Esto me viene de muerte No Casi lo lio Porque el jade Creo que cogerla Con este también Vale Creo que jade A ver Ahora me estoy Igual me estoy flipando Si si es jade Jade Hostia Pues el jade Mira 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 Diamantito 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 Dos diamantes Solo Bueno No está mal No está mal Al menos es nada Hola Hola Que me fundo Vale Y encima esa La voy a tener que romper Ahora mismo Venga Pim Pam Pum Perfecto Pitito Ahí estamos Venga Las esencias esas No las quiero Que me las voy a coger Pero luego las tiraré Bien Vale Vale La hostia ya sería Palmar con una cueva Y ya sería Vamos Los más molos del siglo Vale Vamos a tirar un momento Toda esta bazofia de aquí Que veáis bien Y tiramos La perlita Esta de los cojones Que más ha dicho Esto Esta de tierra Y Vale No voy a tirar nada más Porque lo demás Que no viene mal Vale Perfecto 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 Y luego con las mismas Pues saldremos de aquí En cuanto fundamos el pico Que no le queda mucho al tema Vale Bien 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 Picamos Picamos Mientras va a mirar A ver que mierda me está cuaseando Porque esto es un poco insoportable Vale Vale Era mi novia Por lo cual Por lo cual No hay nada insoportable Así que Insoportable Si fuera otro Mi novia no cuenta como insoportable Ya que se le curra Reviento la cara Vale Bueno Me va a llevar este poco carbón Antes de irme Este lapis lazuli Ah no No es lapis lazuli Pues me viene de puta madre Me ha aparecido lapis lazuli La verdad Vale Cogemos 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 No se donde aparecer Seguro que soy tan desgraciadico Que aparezco debajo de un río O alguna cosa Venga Venga Pillamos 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 Vale Esto está muy bien Muy bien Vale Y subimos para arriba Ahora nos dejo ver Vale Simplemente estoy subiendo No veo ni yo O sea Estamos pim pam Hola chicos Estamos aquí No me vais a ver Pero bueno Estamos subiendo A ver Ahora creo que se le ha ido la prisa Esa me parece No me veis mucho caso Joder Pues si que hemos bajado Vamos por la capa 42 42 46 47 Lo podéis ver Debajo del race minimap Este de arriba Justo en la parte de más abajo El numerito que va creciendo Es en la capa que estamos 58 59 60 Vale No se lo que te diga yo Y encima que soy tan desgraciado Que seguro que aparezca encima de una montaña Vale Venga O debajo de un río O alguna cosa Si no Se me tome el coño Vale Aquí estamos ya En tierra Por lo cual Hacemos así A ver Me pongo esto O que si no Vale Si de hecho estamos Creo que debajo del agua Porque me ha parecido ver Gotas Ah no 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 Uff Y de noche Y vacas Vacas que me las voy a llevar Con las riendas Es que no he podido tener Mejor idea Madre mía Y mi casa Está muy lejos A ver Señora vaca Hola 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 Otra Me la llevo también Y otra Venga No vamos No vamos Chicas Bueno De momento me llevo dos Vamos a casa Nada Estamos al lado Hostias Adiós vacas Bueno pues ya de paso Bajo y me llevo sus cosas Que han tirado Y el cuero El cuero El cuero No tengo nada Vale Bueno pues ahora Vamos a hacer una cosa Mucho más rápida Que es Con el waypoint Este que tenemos Nos vamos a casita Teletransportamos Bien 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 A ver mi casita Aquí está Que vamos a dormir Lo primero Ahí está Bien Dormimos Vale Vamos a dejar Todos los materiales De construcción Aquí Pin 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 Vale Hemos cogido bastante roquita Bastante Bastante De hecho Tendría que ponerla a cocinar Para bien Las menas Si que las voy a poner a cocinar El jade y demás Porque es una cosa que Ah mira Pues aún tengo piedra aquí Madre mía Vamos a hacer una cosa a mitad Porque si no Mira y aquí Aún hay más No bueno Aquí la vamos a poner Todo esto Porque si no Madre mía Pues si no sabía Que tenía tanto Bien Vale Y ya no tengo Aquí tengo Hierro Y metemos el jade Y tengo hierro Y metemos el Hierro Y aquí tenemos Nada Y metemos el oro Vale Y aquí Más roca de esta Procesada Y metemos El list Y aquí Por aquí Nada Bien Pues aquí Metemos esto Y metemos esto Vale Y aquí metemos Esto Y metemos esto Vale Lo dejamos todo aquí Bien Bien cocinadito Hoy es un día Un poco Un poco de relax Vale Y nos vamos a ir directos A A por el Vale Esto si quiero aquí Vale Perfecto Perfecto Y perfecto Bien Estas esencias Las añadimos Estas esencias Las añadimos Estos diamantes Van No se donde van Aquí los lebrotes Si efectivamente Tenemos seis Ya Y Bien Nos vamos a por Lo que había dicho Comemos Que es interesante También el tema Vamos a comer Las milkies Estas Vale Vale Y nos vamos Directitos Porque se ha hecho de día La idea era dormir Pero como se ha hecho de día Pues porque voy a dormir Y vamos a coger Bastante Bastante Eh Arenita Pero Tengo mi truco personal Para coger arenita Cuidado el destrozo Que dice aquí Me voy a la montaña Es que mi truco es un poco así A lo bestia Sabéis No Ahora lo vais a ver Ahora Venga Venga Voy por el suelo Porque voy un poco más rápido Lo que pasa es que me van a seguir Todos los enemigos Así que vamos a hacer una cosa Bien Me voy Aquí A la montañita Me voy por detrás Porque si no Si hijo de puta Me va a preguntar Vale Vale Me voy para abajo Oh No voy a poder hacerlo Pero que hace niño Pero que hace Ese no lo puedo Pero no creo que se tire Todo eso Que es Arenisca Uy hostia Que se ha tirado Pero bueno Pero este Que clase de bicho Eh No lo vais a dejar vivir Tranquilo Madre mía Venga Venga Que si Que si Venga Pues nos vamos por aquí Y viene Y viene Y viene Venga No me va a dejar vivir No me va a dejar vivir Este niño Y yo Si y yo Este niño No me deja vivir Y no me deja vivir Tengo poblaciones aquí De De bichos rectos Vale Pillamos esto Aquí Venga Y nos metemos para abajo No se por qué Eh Esto lo vamos a pillar también Porque no se que es Alguno dirá Esto es desperdicia en el pico Pues si La verdad que si Porque no se lo que es Pero bonito O sea A ver Es Arenisca Arena Ah bueno Pues nada Arenisca Lo que quiera hacer Lo que quiera ser será Lo que quiera ser será Le estoy gastando un pico Muy bueno En esta tontería Que ya vendremos a por ella Vale Venga Nos pillamos desde aquí Tengo mi truco El truco era Que Pues lo haces así Y te comes Un puñado bueno Vale A hacer ahí Pero bueno Es igual Así que vamos al lío Tampoco es que cueste mucho rato Cogerla Quiero decir Es una cosita Que se puede aguantar Para que de la otra forma Pues se coge muy rápido Muy rápido Muy rápido Muy rápido Pero bueno Vamos a pillar bastante tema de este Vamos a matar a ese Ahora mismo Chiquillo Chiquillo Joder macho Que rabia me dan los bichos estos Si es que no se pueden matar O sea Que me podríais decir Por qué no lo atacas Pero es que Mirad Ya veréis Ya veréis Voy a bajar solo para darle Mira No puedo No me deja No me deja No me deja darle Si alguien sabe Cómo lo puedo matar Que me lo diga Porque es que es una cosa Que me pone enfermo No te puedes defender Y eso da bastante rabieta Así que voy para allá Voy para allá A ver si Ahí es más arenisca el tema Veis A eso si que O matar por ejemplo Pero a otros no Y no entiendo la razón Solo entiendo la razón De mi existir En el alma Solo tengo soledad Me resulta Fácil verte Que Dios me hizo quererte Me apresuré Perfecto Venga Pillamos Ahí Tampoco es que se adelante Un tiempo terrible Pero Hombre Porque aquí Lo que es la altura Es bastante bajita Pero te vas a una montaña De esas que es inmensa Solo dan arenisca Y te pones las botas Vale Bueno Vamos a pillarlo bien Ahí Para hacer bastante cristal Vale Porque es algo que voy a usar Sé que hoy no está siendo Un día De estos que dices Guau Que interesante está la cosa Madre mía El pitito Como está triunfando Pues no Pues la verdad que Me apetecía un capitulito De estos íntegro Íntegro De De avance Simplemente de recolección De materiales Ahora Nos vamos a ir a matar A algún enemigo Para chupar experiencia Y quiero intentar Conseguir De todos los niveles Que me faltan Vale ¿Cuántas arenisca tengo? Vamos a intentar Coger algún pack De esos más Un stack Vale Ahí tendré stack enteros Vale Tengo dos stacks Vamos a coger Vale Hostia Hostia Me ha matado ¿Qué dice el loco? Buah Que tontería Pues ahora seguro Que no consigo los niveles A ver Vamos al waypoint Las de haz Teletransportamos No sé Espérate que aún me vuelva Este hijo de puta Este Pero de que va Con su rollo niño Espérate tú Que se va a cagar Le va a meter Un espadazo Bueno Con esta cosa Poco va a hacer Pero bueno Lo va a intentar Vale 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 Teletransportamos Nino Jodo Pero como me puede matar En dos golpes Estamos locos ¿O qué? Waypoint Las de haz Y corremos directamente Vale Teletransportado Corre 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 Nos ponemos las botas All boys Que vienen de dos ecos Que vienen de dos ecos Corre 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 Que vienen Que no me dejan vivir Vale 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 Nos vamos Waypoint Casita Teletransportado Vale Estamos a salvo Hemos recuperado Si no todo Casi todo Mi pico de diamante ¿Por qué lo pierdo siempre? No Esto nos va a quedar así Vuelvo a por mi pico de diamante Porque soy un hombre Y los hombres Nunca dejan sus picos de diamante Atrás Así que No vamos Ahora Venga Así Ahora mismo Mira Vamos a poner a la cocinaria de paso Que estamos La arenisca esta La arenisca Le pongo un poquito más Que no creo que tenga bastante Y nos vamos a por mi pico Hombre Que si no vamos Las de haz Vamos Mi pico ¿A dónde está mi pico? Aquí Hombre Ahí lo iba a dejar por los cojones Lo dejó mi pico ahí Vale Y nos vamos directos a casita Eh Sin experiencia Pero nos vamos directos a casita Así que el pico que quería encantar Se quedará para el siguiente capítulo Y si hay suerte Vale Lo que si que voy a hacer antes de terminar el capítulo Es hacerme un casco Que me acabo de acordar Que no llevo Vale Y no solo hacerme un casco Sino reproducir estas ovejitas No se de que color me van a salir Lleva Llevo Lleva o no llevo Vale Pero este bicho como cojones ha entrado dentro de mí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira que tu no eres enemigo para mi Vale Eh Toma Y con una negra Y la blanca Con la otra negra No se de que color saldrán las bichillas Vale Grises Uli Uli Ah pero aún quedan más aquí Pensaba que no tenía tantas ovejas Vale, vale Ole, ole Pues tengo bastante lanita Oye Ya tendré palana gris Me faltará traer vacas Tampoco quiero llenar esto Porque si no se me va a laver el servidor Que no va a haber manera Vale, bien Yo creo que con esto ¿Cuántos minutos llevamos? Bueno, es igual Llevamos un buen puñado Lo voy a ir dejando la verdad Eh Vamos a ver que Me voy a hacer el casco antes de irme Eso sí Porque si no Para el próximo episodio se me va a olvidar hacerlo Bien Vamos a coger esto Hacemos un casquico Y ya lo tenemos Perfecto Pues nada chicos Vamos a ir dejando el capitulito de hoy por aquí Espero que os haya gustado Que suscribáis Si os gusta Por favor O sea Porque sé que hay gente que me ve Y no se suscribe Y eso es algo que no Porque a mí Veros Me ayuda Joder A tirar un poquito A crecer A decir Venga Voy a poner a grabar un vídeo Porque a la gente le apetece verlo Y oye Pues así parece que no Pero no cuesta esfuerzo Y sin embargo Si ves que Que te ven Pero que la gente no se suscribe Y pues oye Da un poquito de cosa Vale Perfecto Con el jade este Aún se puede hacer A ver A ver Antes de irme Vamos a probar una cosa No sé si aún se puede hacer Jade Unas espadas que había Cojonudas Esta que daño tiene Diez Si si Aún se puede hacer La espada de jade Y esto Jade axe Esto que cojones es Un hacha no Sin más A ver Y esto Tiene función de hacha solo Me imagino Vale Vale Eh si Vamos a hacernos Vamos a hacernos Antes de irnos Una espadita Una espadita De jade todo guapa Vale Eh a ver Que estoy un poco perdido A un Palos Los he suicidado Todos los palos Vamos Así que no No hay problema chicos Eh El pedrito lo tiene Todo bajo control Vale Pillamos Hacemos esto Cogemos palitos Pin Pam Hacemos esto Y con el jade Madre mía Madre mía Que espadote Te os digo una cosa Que nos hacemos también El pico Y punto Bueno espera a ver No se que hay algo más importante Baja de lámpara Y esto que Como se hace Jodo chaval Jodo Pero oye Para vosotros Ahí lo llevo No 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 Ahí no Esto 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 es la hacha esta Que me ha molado Me pongo un casquito A ver Todo guapa eh Que no Que si Guapísimo macho Voy a mirar Voy a mirar un momento Pero no creo que tenga Los niveles de experiencia Suficientes Para equiparme Eh A ver Aquí guardado No creo que los tenga La verdad eh Chicos Estoy ahora mismo Probando Por decir He probado 10 Hacemos una cosa Venga Vamos a A meter Los 10 niveles de experiencia Y que sea lo que Dios quiera Si sale buena Buena Y si no Mira 9 Ha filado 1 Una mierdecilla Realmente Pero bueno Hemos aumentado Uno y pico Lo que es el golpe Así que nada Chavales El otro día Esta bicha se movía No se porque Cojones Me rayé mucho La verdad Porque solo se movía esa Y hoy me rayo más Porque no Porque no se mueve ninguna Así que nada Chavales Vamos a hacernos la miniatura Del día de hoy Con nuestra espadita De jodito bonita No no Mejor 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 A ver A ver A ver Madre mía Que yo no soy amigo De estas cosas así De hacer eso A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí La esquinita Aquí si Perfecto Vamos a hacernos Nuestra miniatura Preciosa Ahí Ahí Oh si Nena Vamos Chicos Pero que Estás loco Que raro te pones Hijo mío Pues nada Chavales Aquí lo vamos a dejar Y espero que os suscribáis Como os he dicho Ya sabéis que ayuda un montón Y nada Chicos Un abrazo enorme De super Petito Me digo Adiós Con el Corazón Corazón ¡Gracias!